¿Qué son los perros, señal? ¿Conoces la historia de la chimpancé Wanda? ¿Y conoces la raza Crestado Chino? Estas son algunas de las cosas que conoceremos en el programa de hoy porque estás a punto de ver el ABC de mi mascota. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Yo soy Yoali Guerrero. Y yo soy Manuel Picasso. Y es un honor para mí presentarles el día de hoy, la mascota que nos acompañará. ¡Chi! ¡Ella es Chi! Y bueno, ya en anteriores ocasiones nos ha acompañado esta pequeña perrita que la verdad es muy inquieta, bastante agradable también su compañía tenerla nuevamente aquí con nosotros. Y bueno, vamos a disfrutar de su compañía. Pasando a nuestra primera sección, vamos a presentarles a nuestro amigo Juan, quien nos va a platicar sobre una de sus mascotas, que es de la raza Crestado Chino. Nos va a platicar acerca de un poco de la historia de este canino y sobre sus ancestros. Así que vamos a conocerlos. Mi nombre es Juan Altimir Iniesta y me acompaña mi mascota, que se llama Felipe. Para cortar el nombre también le digo Pipe. Es un Crestado Chino. Se supone que es chino, pero en China ya no existe esta raza. En el siglo XIII, en China, en las naos de los chinos, que viajaban mucho, aparentemente se inició la raza de un perro sin pelo africano. Además, el Crestado Chino lo utilizaban los emperadores en el siglo XIII para el cuidado de sus tesoros, los tenían como adorno. Pero en realidad rescatan en el siglo XVII, los ingleses son los que rescatan esta raza de China. Y por último, los norteamericanos en el siglo XIX se lo llevan a Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí mejoran la raza y es donde realmente se populariza el Crestado Chino. Su característica es de que tienen pelo en la cresta, como los gallos, ¿verdad? Y también existen Crestados Chinos con pelo largo. Tienes que tener ciertos cuidados, tienes que lubricar su piel, ponerles protector solar. Y todas estas razas sin pelo llegan a tener problemas oculares. Esta raza son unos perros super falderos, que siguen para todos lados. Son super cariñosos, son perros muy tranquilos, son bastante obedientes, son limpios. Este es un perro de compañía, no es un perro guardián. El Crestado Chino tiene muy buenos oídos, o sea, él escucha perfectamente. A la gente le llama la atención, esta es la raza. La gente lo confunde mucho con el Choloscuincle, pero la diferencia es exactamente la cresta de pelo en la cabeza. Entonces, ese perro me lo dieron en adopción, o sea, yo no conocía la raza. Yo vi el perro y dije, oye, qué bonito perro, qué rarísimo, está precioso el perro. Mucha gente me dice, son caros, pues no sé los precios de estos perros, pero sí tuve la suerte de quedarme con Felipito. Yo les recomiendo esta raza porque es una raza muy bonita, muy tranquila, son super amorosos, no requieren de muchos cuidados y son muy fieles y muy amorosos. El perro Crestado Chino se caracteriza por un look al estilo punk. A menudo suelen ser razas que se acogen por ser antidepresivos y ocasionalmente muy apegados a su amo, por lo cual hay que tener en consideración de no tener muchos espacios separados de ellos porque pueden sufrir ansiedad. Por lo regular no toleran la soledad. Y justamente el tema de la soledad es super importante, no solamente con estas razas, sino también con nosotros mismos, porque unos perritos fueron acogidos por nuestros amigos Ana y Marlon y desde ahí en ellos nació el amor de cada vez que ven a un perrito en la calle, querer brindarles un hogar, bienestar y claro, muchísimo amor. Así que vamos a conocer esta historia en Huella en el Corazón. En total teníamos siete mascotas, lamentablemente uno se murió por viejito y ahorita actualmente estamos en seis mascotas. El amor a las mascotas empezó, fue ya que empezamos por el perrito que ya murió, que se llama Niki. Ya después mi mamá empezó el cariño por ellos, no sé, vio al perrito este que se llama Hachi en la calle, entonces de ahí comenzó. Después fue Hunter, después fue estos dos pequeños, después fue Toby y al último fue este chiquitín. Sí me preocupó un poco ya que yo decía, pues hay muchas mascotas, más trabajo, pero ya después de que los tienes contigo y los tienes y los apapachas, te enamores de unos y aunque hagan travesuras, nunca te vas a cansar de ellos. El pasear a los perros, tanto como los míos, tanto como los demás, es darles un cariño y un amor y un tiempo en especial, pues no es tan fácil, o sea, nosotros tenemos seis, pero porque somos más personas en la familia. Si yo veo otro perro abandonado en la calle, pues lo que haría es tratar de buscarle un hogar o ayudarlo. Yo no quiero que los perritos anden sufriendo por ahí, no me gusta, me parte el corazón cuando veo a la gente, así que es irresponsable, no los cuida, no los da amor, pero sí, en mi casa pues ya no, ya es el límite, ya no podemos más. Y por eso todos mis perros, bueno, excepto Bruno, porque todavía no cumple el año, están esterilizados. O sea, los perros, tanto como los hijos, necesitan amor, atención y cariño y salud, sobre todo, atenderlos al doctor. No importa el tamaño que sea, la raza que sea, que sea conciencia de que es un ser vivo, que necesita atención de todo tipo, tanto de amor como de salud y de todo lo que requiere, o sea, atenderlos en todo el sentido de la palabra. No, inclusive educarlos para que no peleen entre ellos, porque no se pelean en serio, pero sí, de repente marcan sus límites, mira, como este. Yo me siento feliz de poder darles este hogar a ellos y me siento feliz de poder compartir con ellos todas mis mañanas que los llevo a pasear y me da una tranquilidad el que haya tenido yo la oportunidad de acogerlos. Si quieres adoptar un perrito o rescatarlo, primero asegúrate de esterilizarlo. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial y regresando vamos a conocer historias súper interesantes y sobre los perros señal que platicamos al principio de este programa. Vamos a dar una pausa. Seguimos en el programa y bueno, vamos a hablar de un tema poco usual, pero de gran relevancia, los perros de asistencia para personas con discapacidad auditiva. Y en esta ocasión contamos con la presencia del psicólogo Edgar Mayo, que nos va a platicar justamente acerca de este tan importante tema. Pero obviamente, Edgar, nos gustaría que te presentaras con el auditorio del ABC de Mi Mascota. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Claro que sí, Yoali. Pues mira, mi nombre es Edgar Mayo, soy licenciado en psicología, esa es mi formación. Y pues bueno, tengo en el mundo canino alrededor de cinco años. Yo creo que decidí este camino justamente al ver que la dinámica y la estructura familiar tiene un impacto muy fuerte en su conducta del perro. De aquí que creo que una de mis áreas de oportunidad es justamente que conozco la conducta humana y a partir de ahí modificar la conducta en un perrito. Para esto, pues son años de entrenamiento y conocer al perro, ¿no? Tanto como pues su raza, ¿no? O sus preferencias, qué texturas prefieren morder, en qué ambientes no les gusta estar, qué personas lo estresan, qué personas les cae bien. Entonces ahí hay un poco de psicología, ¿no? Pero ahora, platicándonos ya acerca de los tipos de perros, ¿qué tipos de perros de asistencia existen entonces? Sí, mira, Yoal y Manuel, uno de los perros más comunes que hemos visto aquí en Vallarta incluso son los perros lazarillos, los perros que ayudan a personas con discapacidad visual. Tenemos los perros de asistencia o actividades asistidas. Ese es el perro que puede entrar a un aula con niños. Y finalmente tenemos a este muchacho, justamente le conocemos como perro señal, perros que han sido entrenados o se han especializado para asistir a personas con discapacidad auditiva. Y bueno, Edgar, entonces, ¿cuál es el perfil de una persona para poder capacitarse y ser un entrenador de un perro especializado? Qué bueno que comentas eso, Manuel. Fíjate, o sea, muchas veces pensamos que la persona simplemente por tener un amor inmenso hacia el perro ya podría estar preparado para eso, ¿no? Creo que necesitamos primeramente una base en conducta animal, ¿sí? Hemos visto a veterinarios que incursionan en este mundo, pero justamente solamente se han especializado en medicina veterinaria, anatomía, fisiología, pero no saben de las conductas propias de una especie como un pastor australiano o un maltés, etc. Pero yo también sugiero, imploro, exhorto, que tengan una base en justamente conducta humana. ¿Por qué? Porque vas a tratar con una persona con discapacidad auditiva. Pero después generar las estrategias para enseñarle cómo interactuar con su perro, ahí está lo difícil. Además de saber un poco del lenguaje de señas y conocer sus necesidades, ¿qué otra cosa necesitas tú para poder asistirles a un perro? Que él responde, dice, ¿no? Pues bueno, a ver, tú eres el entrevistado ahora, ¿no? Pues justamente enfatizaría yo en las necesidades, ¿no? del perro. Ven, muchacho, ¿qué pasa? Ven. ¿Qué pasa? En las necesidades del perro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estoy trabajando con un perro, debo de saber que un perro va a ladrar, ¿no? Sería como de, oye, Edgar, traigo a este niño como psicólogo, traigo a este niño porque habla mucho. Bueno, pues es niño, su desarrollo evolutivo indica que va a ser así, ¿no? Entonces, justamente un perro te puede decir, oye, sí trabajo, pero ¿a cambio de qué, no? O sea, o sí trabajo, pero me vas a dar afecto, me vas a dar premios, me vas a dar tu atención. Justamente quería la atención de Manuel y mira, ya está todo bien, ¿no? Todo tranquilo, ¿no? Quería la atención de Manuel y a todo dar, ¿no? Es visto que otras razas de perros como son el Border Collie, el Gordon Retriever o el Pastor Alemán son empleados para este tipo de actividades, pero realmente requieren ser seleccionados por alguna de sus características específicas por la raza o qué es lo que realmente se requiere para poder entrenarlos y que lleven a cabo esta actividad. Sí, fíjate que la genética en los perros ha jugado un rol muy importante. En el caso de estos perritos, lo que buscamos justamente es que tengan una reactividad al sonido, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente te va a avisar, oye, Manuel, está sonando tu celular, te habla tu crush por primera vez, ¿no? Tienes que atender, ¿no? Entonces, puede ser, oye, Yaoli, se te cayeron las llaves, ¿no? Te avisa porque recordemos que, pues, eres una persona o la idea es ayudar a una persona con discapacidad auditiva. Entonces, te tiene que avisar cuando algo se cae. Ahorita, y por ejemplo, ese perrito en especial, pues, ladra muchísimo y era su forma de avisar. Pero aquí viene la parte interesante, ¿cómo va a avisar a una persona que no escucha? Ahí fue donde me costó trabajo trabajar con él, pues, ¿no? Entrenar en eso. Porque su forma era como de, oye, estás escuchando que tocan el timbre, ve a abrir, ¿no? Oye, y entonces, ¿cuáles son los indicadores como para tú dar por concluido el entrenamiento a los perros de asistencia? Y sobre todo, muy importante, la certificación. Ok, mira, la certificación como tal requiere varios puntos a cumplir. Entre esos, yo considero de los más importantes, después de entrenar, en asistir a tu perro, creo que viene la parte más importante, ¿no? El perro, justamente, como ha estado trabajando, pues, cuando sale a espacios públicos, podría decir, oye, yo no quiero trabajar, es mi día libre, ¿no? Entonces, cuando esté certificado, pues, no solamente es de estar en el aeropuerto, es de estar en los supermercados, es de estar en todos los lugares conmigo, ¿no? Justamente, la marca, así le llamamos, la marca que hicimos es que con la nariz llega, te toca, pues, la zona que le quede próxima, te toca y con eso ya, ajá, con eso te avisa, oye, ¿no? ¿Por qué entrenamos tanto en esa marca? Porque justamente el perro puede llegar ladrándote o puede llegar muy contento, como de acaríciame, entonces, esa marca es específica para los sonidos. Ok. Entonces, de ahí que fue un gran trabajo, ¿no? El perro llega, te marca y después de eso, te lleva a donde está el sonido. Para eso, él primero tuvo que identificar el sonido. Lo podemos hacer aquí o podríamos intentarlo, ¿no? Y bueno, antes de pasar a la exhibición que nos va a dar este cachorro, sí sería bueno saber cómo es que surge esta actividad o esta especialización con el adiestramiento para perro señal. Sí, claro. Mira, Manuel, aquí en México como tal apenas está por iniciar. De hecho, el año que viene ya podríamos decir que ya estaré certificado y estaré proporcionando este servicio en Jalisco, ¿no? Apenas vamos a salir el primer grupo en todo México, justamente nos estamos certificando por una escuela española. Claro, para eso, pues, vamos más o menos hablando de un año de entrenamiento, ¿no? Es un año de entrenamiento. Y, pues, el origen, el origen podríamos decir que viene justamente de Europa, ¿no? Hay escuelas en Holanda y también en Inglaterra que se han enfocado justamente en asistir o parte de su sistema de asistencia social, pues, ayuda a las personas con discapacidad auditiva. Supongamos que en este caso yo tengo una mascota que me ha acompañado durante toda mi vida, yo tengo algún tipo de accidente y pierdo esta capacidad auditiva. ¿Puedo yo, puedes tú entrenar a mí mismo perro? Claro, sí, sí, sí. Y, por ejemplo, qué bueno que mencionas eso también, ¿no? Cuando trabajamos con personas con discapacidad auditiva, le llamamos postlocutivos, es decir, que en algún momento podían hablar, pero por un accidente perdieron el agua, ¿no? Sí, este, ahora, entiéndase eso por la cuestión auditiva, ¿no? Entonces, tienes tú un problema auditivo y vas a poder continuar hablando, ¿no? Pero, pero es muy diferente cuando un niño nace sin audición. Entonces, su forma de expresar es totalmente con este, con las señas y con este. Y crear una buena interacción. Y vamos a ver ahora esa buena interacción con la siguiente demostración que nos va a hacer nuestro amigo Edgar y Pirata. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahorita es que Manuel va a esconder o de forma discreta va a poner el dispositivo, el timer. Entonces, después vamos a simular tú y yo que seguimos en una apagática cotidiana, pero yo voy a figurar, pues, de sordo, ¿no? Entonces, el perro nos va a interrumpir al escuchar o identificar el sonido, va a venir y me va a decir, ok, está bien chida la apagática con Yaoli, pero allá está sonando algo que es tuyo, ¿no? Ve por él. Muy bien, muchacho, eso es, muy bien, muchacho, eso es, mi muchacho, muy bien. Pues, muchísimas gracias a Edgar y sobre todo a Pirata, quien, pues, ya no sé si está listo, pero va a tener su premio por su buen desempeño. Muchísimas gracias, chicos, por esta demostración tan importante. Obviamente, queremos saber más acerca de ti, ¿cómo podemos contactarte? Creo que sí, Yoali, pues, estoy en Instagram como edgar-mikana, ahí me pueden enviar mensajes. Igual, si tienen dudas sobre conducta humana o animal, pues, estoy para apoyarlos con mucho gusto. Perfecto, muchísimas gracias, Edgar, por tu participación en el ABC de mi mascota. Y es momento de hacer una pausa comercial y regresamos al ABC de mi mascota. Volvemos. Volvemos. Amigos, ya regresamos al ABC de mi mascota y disfrutando de la compañía de She, una perrita tipo Poodle que de verdad se porta de maravilla. Muy bien portada. Y, amigos, vamos a continuar hablando acerca de mascotas y fauna silvestre. Y en la siguiente sección, Mascotas Sorprendentes, pues, les cuento que no vamos a hablar justamente sobre mascotas, porque vamos a visitar un lugar dedicado a la conservación de la fauna silvestre. Y es nuestro amigo César quien nos platica sobre la relevancia de la conservación, el rescate y la rehabilitación de los cocodrilos. Vamos a conocer esta historia. Soy César Lucano y estamos en el Santuario de Cocodrilos El Cora. Luego, las especies que tenemos aquí son básicamente cocodrilos. Cocodrilos es la especie bandera que utilizamos en el lugar. Especie bandera porque es la especie atractiva, pero también conservamos otras especies, que son cualquier tipo de fauna silvestre en que se encuentra en la bahía. Este centro de conservación surgió por la necesidad de querer rescatar animales, debido a que nos dimos cuenta que el municipio carece de un lugar o un centro de rescate de fauna silvestre. Aquí, junto con Profepa, Semarnat, Protección Civil, ayudamos a los rescates. Una vez que si vemos que un animal está enfermo o está herido, lo traen para acá, nosotros nos encargamos de la parte médica y lo que hacemos es, los curamos y ya cuando se encuentran totalmente sanos, estos se liberan nuevamente a su entorno. Hay animales los cuales no se pueden liberar debido a sus características, ya sean animales que no tengan un ala o que te presenten algún tipo de ceguera o algún tipo de enfermedad, se quedan con nosotros y son los animales que nosotros utilizamos para la educación ambiental. Aquí en Valle de Banderas hemos acabado con cerca del 80% de los manglares, que son estos ecosistemas que estás viendo, y mucha gente piensa que los animales están invadiendo sus casas, y es todo lo contrario, nosotros nos hemos estado metiendo eventualmente en los últimos 40 años a estos sitios. Entonces lo que hacemos es concientizarlos, porque hay personas que los ven y piensan que son animales muy mortíferos, que son animales súper agresivos y que te van a atacar sí o sí. No, como cualquier fauna silvestre, si tú no les molestas y no les das algún tipo de razón para atacarte, esos animales se quedan tranquilamente. Porque muchas veces lo que se desconoce se teme, ¿no? Y una vez que lo conoces, lo puedes querer y te lo puedes ayudar a conservarlo. ¿Por qué? Porque ya generas un gusto o un vínculo con ellos. Entonces es parte de la filosofía del Corán conocerlo, que te genere algún atractivo, y el atractivo nos puede ayudar a protegerlo y así pasar la palabra y que más gente sepa o quitar mitos sobre estos animales. Es difícil de hablar sobre una especie o ejemplares favoritos, porque he trabajado con tantas especies que es difícil decir cuál me gusta más. No cada una tiene algún atractivo en especial. Quise hacer la parte muy interesante de los biólogos que encontramos belleza en donde mucha gente no la ve. El extraer fauna silvestre incurre en un delito federal y son animales que están dentro de la norma 059. Este tipo de los ejemplares que se encuentran, la posesión de estos animales de manera ilegal es una multa. Por eso nosotros tratamos de hacer bastante educación ambiental. La educación ambiental la hacemos dentro del santuario. Las visitas que vienen les damos un recorrido, les explicamos la importancia de cada ejemplar que tenemos aquí en la zona. Hacemos que los conozcan de cerca nuevamente para generar ese vínculo, cariño. Y también vamos a escuelas, vamos a poblados también a dar este tipo de charlas. Y también tenemos otros compañeros aquí en la zona que trabajan con tortugas marinas, con aves, con mamíferos marinos, que también dan este tipo de charlas. ¿Por qué? Porque si no sabemos el impacto que estamos teniendo, no tenemos conciencia de lo que estamos ocasionando. Cada año es más evidente las consecuencias de nuestra urbanización, las consecuencias del desarrollo humano. Lo ideal sería, porque yo lo he visto aquí, hay mucha gente, muchos de los visitantes que vienen para acá, están buscando ya un tipo de turismo de aventura, un tipo de turismo más de naturaleza. México está teniendo un anje muy bonito. Nosotros como biólogos hemos visto un sustento de vida en el ecoturismo. Aparte que es un ingreso monetario, también es una manera de compartir el conocimiento y hacer conciencia. No todos ganamos, ganan naturaleza, ganan por los prestados de servicios y ganan también el que viene a recibir el servicio, el que viene al turista en este caso. Y bueno amigos, gracias a organizaciones como el Santuario, el Cora, es que podemos mantener los ecosistemas en equilibrio. Cabe mencionar que gracias al ecoturismo, es como nosotros podemos ser partícipes de la conservación. Y bueno, una vez que te adentres a lugares como este, es que vamos a tomar conciencia sobre lo que tenemos y podemos hacer en nuestras manos. Y bueno, siempre que veamos estos maravillosos lugares, hay que disfrutarlos, porque la verdad, la naturaleza siempre va a algo que enseñar. Y otra historia también maravillosa, Manuel, es la historia de Wanda, una chimpancé que fue rescatada al borde de la muerte y que gracias a la labor de conservación del Instituto Jane Goodall, esta chimpancé, pues, pudo lograr recuperarse y rehabilitarse para regresarse a su hábitat natural. Vamos a conocer esta historia en Curiosidades del Mundo Animal. Los chimpancés son provenientes de África. Existen dos especies, chimpancé común, con cuatro subespecies, y chimpancé pigmeo, también conocido como bonobo. Puede llegar a pesar 70 kilogramos en el caso de los machos, pues las hembras pesan un poco menos. Los chimpancés viven en comunidades que pueden tener desde 15 hasta más de 120 individuos de todas las edades y sexos. Los grupos tienen jerarquías bien marcadas y generalmente hay un macho dominante. Las hembras jóvenes abandonan su comunidad en búsqueda de una nueva, mientras que los machos permanecen en su comunidad natal y mantienen algún grado de parentesco. Es una de las pocas especies animales que utiliza herramientas. Los elementos más utilizados para la fabricación de estas herramientas son ramas, piedras, hierbas y hojas. Los chimpancés son capaces incluso de aprender algunos elementos básicos del lenguaje humano de signos. Y es así como conoceremos el caso de Wanda. Un chimpancé que fue rescatada por el Instituto de Investigación Jane Goodall, quienes la rescataron del comercio ilegal de carne de animales salvajes después de que unos cazadores furtivos se la arrebataran a su familia. Wanda se encontraba muy enferma y muy malnutrida, por lo cual fue salvada de la muerte y rehabilitada durante meses por la doctora Rebeca Atencia, directora del instituto en el Congo. Cuando se recuperó, Wanda fue trasladada a las islas que el hijo Tajé protege en el río Kowilou en el año 2013. Tras salir de su jaula, el chimpancé mostró lo agradecida que estaba, abrazando así a Godal. Como todos los chimpancés hembra que viven en Chimponga, Wanda lleva un implante anticonceptivo temporal, pero en ocasiones estos fallan. Por ello, ahora es la cariñosa y competente madre de un pequeño y hermoso bebé llamado Hope. El abrazo que se dio con Wanda y Jane Goodall es una muestra de la gratitud y sobre todo de la fe que tenemos la humanidad de todavía poder conservar y darles una muy buena vida a estas especies. Además, también que ayuda al sueño de que puedan ser también traídas a su hábitat natural de manera segura. Así es. Y cabe mencionar que, aunque no lo parezca, los animales son muy inteligentes. Así sea chico o sea grande, se dan cuenta perfectamente de nuestras intenciones. Exacto. Y de esas intenciones va a depender también el agradecimiento o incluso la despedida que nos van a dar. Y hablando de agradecimientos y despedidas, amigos, nosotros nos tenemos que despedir de este programa, pero no sin antes recordarles que tenemos muchísimas maneras en las que se pueden poner en comunicación con nosotros. Por ejemplo, en Facebook nos encuentran como TVMar Puerto Vallarta y en nuestra página de internet www.tvmar.tv Así es. Y si les gustaría participar en este programa, no duden en enviarnos un mensaje en el WhatsApp que aparece en pantalla. Mi nombre es Yoali Guerrero. Y yo soy Manuel Picasso. Y en compañía de She, nos despedimos, pero nos vemos en el siguiente episodio de El ABC de Mi Mascota. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos!